¿Qué tal? Sí, la verdad que esta situación de los docentes ya no da para más. Cobraron el día sábado una tanda, la última tanda de los docentes de la Fundación. Y bueno, se decidió marchar y que se haga ruido, y principalmente acá en el barrio San Martín, que es el lugar donde están los colegios del Padre Corte, donde inició la obra el mismo padre. Bueno, todos los meses, ¿no? Con incumplimiento. Sí, la verdad que sí. Hace más de dos años viene este incumplimiento, no solamente del sueldo, sino también del incentivo docente. Años anteriores también han tenido problemas con el tema de los aportes. Por ser que se ha solucionado, pero sí, el sueldo es un basta, y es una medida para hacer presión, para que aceleren los procesos, para que no vuelan a pasar nunca más. El mes que viene cobren el tiempo y forma. Otras irregularidades aparte también, ¿no? Del tema del salario. Sí, en algunos casos también se ve el tema del incentivo docente, a veces cuestiones del régimen de licencia, muchas irregularidades por parte de los colegios y de la Fundación. Otra de las cosas que también nosotros reclamamos es el tema de que liberen de la obra social ceros. En el caso de los colegios privados, los docentes privados tienen la posibilidad, por ley, de que sean liberados de la obra social.